Música La asociación Juanito Laguna fue creada en el año 2002 en la ciudad de Santa Fe, cuando se dio una crisis social de dimensiones nunca vistas en la Argentina. Juanito Laguna intenta romper el círculo de la pobreza que sujeta a los chicos, reconstruyendo e inculcando la cultura del trabajo a partir de una escuela gráfica. Bueno, cuando nosotros nacemos como organización siempre decíamos con los compañeros que empezamos que habíamos sido como paridos por el movimiento, que planteaba otra idea de infancia en este país. Para nosotros no era solamente juntarnos con los pibes para saciar una necesidad o reemplazar al Estado que se había corrido de su rol, que era brindarle una infancia que merezca ser vivida a nuestros hijos. Entonces nosotros, desde el comienzo para nosotros fue una organización política de alguna forma también lo que nosotros encarábamos. Porque tenemos otra idea totalmente distinta de los chicos y eso de alguna forma nos lo trajo el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que son cientos de organizaciones a lo largo y a lo ancho del país, como Juanito Laguna, que ve la infancia a otro lugar. No la ve ni de la infancia ni como un objeto, como en la vieja ley Agote, ni ve solamente cada niño como un sujeto de derecho, como lo dice la Convención Internacional de un Derecho al Niño, la nueva ley, sino que nosotros vemos en el pibes un sujeto político. Y parafraseando al maestro Paulo Freire, para nosotros un sujeto político es porque no estamos con el pibes por cuestiones caritativas o asistenciales. Estamos juntos porque juntos vamos a transformar la realidad en la que vivimos. Y lo hemos demostrado a lo largo de estos años construyendo un espacio democrático, un espacio de construcción y de demostración de que estos pibes que estaban marcados para morir por el hambre, por la bala policial o por el pegamento y las adicciones, han podido torcer el rumbo de su vida. Por eso nosotros sostenemos que si estos pibes son la demostración de que el rumbo se puede cambiar, ¿cómo no podíamos cambiar como sociedad? Una vez que nos fortalecimos con estos pibes, al igual que las otras organizaciones del movimiento Los Chicos del Pueblo, que fue encabezado por pelota de trapo, también teníamos que demostrar hacia afuera de las paredes donde nosotros estamos diseñando este país que soñamos en chiquito, salir a disputar a los cientos de pibes que nosotros por cuestiones económicas o por falta de educadores no podíamos llegar, que son los cientos de pibes que van a la calle todos los días. Entonces, nosotros que nos habíamos fortalecido como personas y como organización, teníamos la necesidad y la obligación moral de salir a disputar por todos esos pibes a los que no podemos abrazar. A partir de eso, encaramos lo que fueron las marchas nacionales, el movimiento de los chicos del pueblo, las marchas locales y provinciales, y las campañas del hambre es un crimen. Nosotros sostenemos que en un país donde el trigo brota como oro, un país que está hecho de pan, no puede haber chicos de la calle, un país que produce alimento para 400 millones de habitantes, no puede tener niños que se nos mueren entre los brazos. Entonces, digamos, que había que tomar la decisión política de construir un país para nuestros hijos. A partir de eso fue que nosotros nos insertamos y construimos desde el movimiento un espacio mayor y con una llegada y una proyección nacional. auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe